Luego del trabajo realizado desde la Comisión de Asuntos Electorales que conjuntó las opiniones y esfuerzos de muchos de los encargados de desarrollar y organizar las elecciones y que a lo largo de ocho meses hubo participación de figuras nacionales e internacionales donde se habló de la democracia en México y que culminó hace unos meses, se presentaron 14 iniciativas que buscaban modificar el Código Electoral de CARA 2024. Por ello, Emanuel Sánchez Nájera, diputado del PRD, manifestó ante medios de comunicación la respuesta obtenida ante dichas iniciativas. Tiene que ver con exponer el resultado, por lo pronto, el inmediato de estas 14 iniciativas. Con profunda tristeza y desencuentro, puedo decirles que por una decisión política del grupo mayoritario parlamentario, el de Acción Nacional, que decidió de último minuto en una reunión que tuvieron hace algunos días, no va a ser posible procesar ninguna iniciativa de cara a la elección del 2024. También mencionó que todas las iniciativas que se presentaron siguen vivas y sin ningún dictamen. Añadiendo que se le dio la espalda a la oportunidad de que en el Código Electoral se tuviera claridad de muchos aspectos que actualmente no existen, como lo de plasmar en el Código que el derecho a la reelección es un derecho ciudadano y no político. Finalmente, explicó la respuesta que el coordinador del grupo parlamentario mayoritario decidió para que el Código Electoral no fuera modificado. Y a todos estos temas se les da la espalda por una razón política que a mí tampoco me hacen de mucho conocimiento, que no fue más que el coordinador del grupo parlamentario mayoritario quien me comunica sin grandes explicaciones que por una decisión política el grupo parlamentario mayoritario ha decidido que nada del Código Electoral que actualmente nos rige debe ser modificado. Con imágenes y edición de Manuel Castorena, informó Jatsi B. Dominguez para Quiero TV.